¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía De no decirte nunca que te quería Lloré, tu recuerdo Grité, mira al cielo Y hoy, sentado bajo el alba Con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas, no Pues otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós Y hoy que estoy tan despiadadamente solo Hoy que juegas fuegos Para ver si me amas Hoy que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura de mi amor Linda, hoy te pido que me des respiro Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo Que se busque en otro Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas Para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames No digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar ¿Quién diría que el mink y la mezclilla Podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Oigo cerrata y tú prefieres loco mía Tú vas al punto, yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Que me aceptes como humano? Si que te amo y que me ames es una ironía ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día Oh, yeah A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco Por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Tan lejos ¿A dónde se han ido tus ganas de ser una persona imprescindible? ¿Dónde has escondido tus deseos? Tus anhelos de días mejores Es que te han comprado con animalitos Con palabras vacías Con palabras vacías Con tarjetitas de amor Ahora que ya no estás a mi lado Y que tu vida no te interesan más Las cosas simples Que yo crees que te ofrecían Ahora que ellos te desean Recuerda Recuerda que yo era tuyo Y que creía en ti Y que creía en ti Que esto de amor Que esto de amar es más complicado Que dar regalos y besos Me pregunto Me pregunto si vas a llamar Preciso escuchar tu voz No sabes cómo duele vivir Sin el calor que vos me das No sé por qué Nos prometimos no mentirnos más No sé por qué No Nos hicimos tanto más Me acuerdo de esta mañana Que juramos no dejar Y ahora me parece tan lejos Que solo puedo llorar Que solo puedo llorar No sé por qué Nos prometimos no herirnos más No sé por qué Nunca vimos más allá No sé por qué Vamos aclarando este asuntico Ni tú estás pa' policía Ni yo pa' andar huyendo Vamos aclarando Y te repito Que no tengo todo el día Para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords De arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad Y mi arte de hacerme el mundo Quítate el complejo deteniente Que el amor sin libertad Dura lo que un estornodo Son iguales los defectos Que hoy me tiras en la cara Y al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca boca y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo No quiero que me vuelva a ocurrir Ya me he quedado sin puertas Luchando por ti El mundo se me hundió ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio Andando por ahí Sin saber Qué hacer Perdí mi oportunidad No la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar La distancia enfriará Todo lo que hubo entre los dos El amor Nunca podrá cambiar Solo yo Perdí mi oportunidad Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Hey Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de tan Y no tenía fin Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor Amor, amor Tú estoy aquí No ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaxible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un po' troncito o mar No volver, el tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir los corazones sin solo latir Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti La almohada y teces a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco timido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible separar Sin la historia de los dos La soledad Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasará distraída Pasará distraída La noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata Fuerza te da Mientras pasa el sonido Mientras pasa el sonido de tu voz Por la tele Por la radio el teléfono Resonará tu adiós De tardes Alegras Alegras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida Duele Duele demasiado Aquí sin ti 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 Aquí yo estoy Y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios Entre horarios y el tráfico Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu foto me hablará De tardes Alegras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida Duele Duele demasiado Aquí sin ti No puedo imaginar Cómo pude cambiar Cuando vi Que estabas Junto a mí Nunca pensé En dudar Solo pensé En jugar Y ahí está Te quiero Pero de verdad Oh no Es de verdad Es de verdad Si pudiera estar Junto a mí No cuesta nada soñar Puedo confiar Puedo confiar Que esta es la realidad Nada más Hoy que no estás Que me abandono poco a poco Y tengo frío Y tengo frío Sé Que tus espacios Nunca los podré llenar Sin ti Que nunca vi las flores que Tu pobre corazón Tu pobre corazón Me entregaba Apago la luz Y me desplomo Por el peso De mi soledad Veo esa luna en la ventana Que me va a matar Y me concentro en la pared Buscando no pensar No pensar en ti Pero no puedo arrancarte Y tú Te has vuelto tan absurdamente cruel Puedes matarme con tu voz Agribillarme el corazón Aniquilarme la razón Pues sin embargo estoy aquí Porque no hay nadie como tú Que haya hecho huella en mi interior Que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Como la luna Como la luna Como la luna Como la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Que fueras para mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero confio Se ha piado de mí Se ha piado de mí Se ha piado de mí Como la lluvia en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Aguaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero Cupidón se ha piado de mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero Cupidón se ha piado de mí No se acaba el amor solo con decir adiós Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo Ni compra el olvido ni nos borra del mapa El que tú no estés no te aparta de mí Entre menos te tengo más te recuerdo Aunque quiera olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor No se acaba el amor Solo porque y no estás No se puede borrar así por así Y nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rasgando el corazón Voy dejándome llevar al paso de la tarde Navegando con las horas como una aventura Hoy no tengo más que hacer que ver el sol caer Basta con que estés Y las sombras van creciendo sobre la montaña Te has fijado que curioso cuantas golondrinas Escribiéndose en el viento como una poesía Basta con que estés Basta con que estés En el sencillo paso de los días En la razón de la melancolía De esta tarde en la que Basta con que estés En cada cambio de las estaciones En el silencio oculto las canciones que doy Dejándolo caer Basta con que estés Basta con que estés Basta con que estés Basta con que en algún lado esté Pienso en ti Cada vez que puedo recordar Tu forma de mirar Que no puedo cambiar Estás aquí Esperando mucho más de mí Creando una ilusión Para que piense como tú Estando junto a ti Tengo todo lo que tú me puedes dar De una amistad Hey, hey, estás aquí No hay nada que hacer Y siempre en mi mente No hay nada que hacer 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 Y siempre en mi mente No hay nada que hacer 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 Y aunque no sé dónde estás Y aunque no sé si algún día volverás Tengo el alma encendida Y solo vivo para amarte Y aunque no sé dónde vas Y aunque no sé si algún día llegará Cruzar el horizonte Solo por llegar a ti No hay nada que hacer 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 No puedo dejar de pensar, de pensarte a ti No puedo dejar de abrazar, de abrazarte a ti No puedo dejar de besarte, ni dentro de mis sueños No puedo dejar de quererte, cuando no estoy con vos No puedo dejar de pensar, que te quiero No puedo dejar de pensar, que te extraño a ti No puedo pensar, no puedo pensar en mi Solamente pienso en ti Ella vive conmigo en mi inconsciente Ella es dueña de mi pasado y mi presente Su morada es mi falta de seguridad Y su comida mi ansiedad Ayúdame, Freud Ella pisa cada uno de mis pasos Desde el vino junto a mí, en el mismo vaso Ella es la mujer perfecta que me construyó, mamá Y está jodiendo mi psicología Ayúdame, Freud Será doctor Que el chaleco de fuerza, aún sigue atando mi cordura Que mis complejos, aún no rasgan su costura O será que la mujer que me construyó, mamá Es de muy grande estatura Será doctor Que pido mucho, me conformo con poco Que sigo cuerdo, estoy totalmente loco O será que la vida no es otra cosa que un racismo de antojos Y la que paga los platos rojos siempre es ella La de adeveras La que me cuida La que me envidia mis noches de tanto frío La que me espera La que me aguanta La enemiga del fantasma en mi cabeza Música La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Música Porque te extraño Desde que en noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brillen la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Música 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 Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí Como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si se te pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflajeado Clámame una duda Y me quedaré a tu lado Miro al cielo Y le rezo A quien me pueda oír Y si pudiera Y si pudiera Hablarme Que me diga El porqué Porque las penas Del alma Tardan tanto En sanar Cuando el amor Es intenso Más intenso Es el dolor Porque es así La vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre Que acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Lentamente desvanezco y un poco el viento de pretexto, mi cabeza rueda en la escalera, las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán. Todo se me escapa, un paso más allá, fuera de mí, en el umbral del mundo, sin necesidad de entrar, fuera de mí, perdido en otro rumbo, sin necesidad de volver. Nos quedamos todos los, como cada año. Hoy te siento triste, y sé muy bien por qué ves, tú querrás decirme, he cambiado mucho, el amor se acaba, y quiero terminar. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti, ¿cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te juro que yo, no puedo vivir sin tu amor. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ha empezado todo, era tu capricho, yo no me fiaba, era solo sexo. Más que es el sexo, una actitud, como el arte en general, así lo he comprendido, estoy aquí. Escúchame si trato de insistir, aguanta soportándome. Más te amo, te amo, te amo, te amo, soy pesado, es antiguo, más te amo. Perdona si te amo, perdona si te amo, y si nos encontramos hace un mes o poco más. Perdona si te amo, perdona si no te hablo bajo, si no grito muero, te he dicho ya que te amo. Perdona si me río, por mi desasosiego, te miro fijo y tiemblo. Perdona si te amo, solo con tenerte al lado y sentirme entre tus brazos. Si estoy aquí, si te hablo emocionado, si, si estoy alucinado. Perdona si te amo, solo tú, solamente tú lo sabrás. Mira lo que siento, un amor de viento, nada más. Yo que te amé, que jamás te mentí. Me entregué solo a ti, me entregué solo a ti, y te perdí. Volverás, 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 seguro que pronto vuelves a mi vida. Y ya nunca me darás, besos en sequía. Y a mi lado verás, toda mi energía. Usted no sabe lo que es el amor, y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón. Que tan solo palpitaba, con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Usted se me llevó la vida, todas mis ganas. Y me ha dejado congelada la razón, y viva la desesperanza. Usted no sabe lo que es el amor, y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón. Que tan solo palpitaba, con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Y yo, no quise decirte, lo que yo no quería saber de ti. Tenía miedo sentir, pero tú, tú me enseñaste a enfrentarme a la realidad, a la verdad. Mi vida yo, trataré de olvidarte, pero la luz en tus ojos. Brilla, 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 brilla. Tú eres un ángel, que alumbra mi corazón. Brilla cariño. Oh, oh, oh. Thank you. Oh, oh. Las calles son más grandes desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico esta ranchera por ser el último adiós Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Y te marcias, sí que... Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero me hiciste, luego, ocuparás con alguno Y cualquier hombre mejor lo dudo Porque esta pep agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos, para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te llevas con esta historia entre tus dedos Eres lo que más quiero en este mundo Eso eres Mi pensamiento más profundo También eres Tan solo dime lo que dejo aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero Eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto pues eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Te conté lo más hermoso que viví yo contigo Te conté lo más hermoso que viví yo contigo No se trayes las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de difrontismo que solo da un azar La cara vista es un anuncio de señal La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte No sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Quizá yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado ¿Será que te han querido tanto? Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Morrias El amor Es algo bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía Te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Vete La, 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 la... 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 La, la, la... Quedan frescas tus pisadas Tu perfume en mi almohada Y esas botas negras que no te gustaban Quedó en mi cajón tu blues Un poema y esa cruz Que dejaste ahí por ser tan descuidada Y ese adiós que me retumba en la noche Cortando mi respiración Ese adiós y esa noche Tendiendo mi corazón Ese adiós sin reproches Que revive en esta canción Y una mañana al fin Espero verte aquí Y ese frío azul Se iría lejos y así Volverás a estar Te puedo asegurar Que ni la soledad Se atrevería a ocupar tu lugar Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así ahogan las penas Queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada No queda nada No queda nada No queda nada Estrenarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz De que la vida El amor Sálvame De la soledad Sálvame Sálvame De la soledad Estoy hecho a tus voluntad Sálvame De la soledad Sálvame De la soledad Sálvame De la soledad Al borde del fracaso A un paso de tu amor Me va pasando el tiempo Llegando desde el cielo Como un reloj de sol Tan lejos de la vida Tan cerca de tu voz Apoyado en mis rodillas Llenándome de astillas De desesperación Porque quiero desamarrarme De todos mis males Desapareciendo mi tonto corazón Debo convencerme De no quererte tanto Quiero despegar De esta tierra hacia el sol Debo contener El espacio vacío No puedes envenado De cosas que no son Debo convencerme De no quererte tanto Al borde del fracaso A un paso De tu amor Quisiera que entendieras Mi luz en tu interior Como un incendio Seamos como hermanos Como ángeles alados En busca En busca de su Dios Pues no quiero disimular Que me apago De a poco Tengo que expresar Tengo que expresar Lo que llevo Cuando llegues al sol Cuando llegues al sol No puedo estar viviendo De tantas ilusiones Al borde del fracaso A un paso De tu amor De tu amor Yeah, yeah Oooh Ooh 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 Gracias por ver el video. 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 Recuerdo aquel día en que te conocí, muchos amores empiezan así. Qué feo, qué creída, eso pensamos. ¿Quién diría que nos enamoramos si no fue el destino ni tampoco tus amigas? Lo que nos unió de por vida fue el hablar claro como dos amigos sin dejar los defectos. Escondido, ¿sabes qué pelar? Me gusta hablar sucio. Tú dijiste no me importa si me quieres mucho. Por ser siempre así, siempre así. Estas tres notas son para ti. Tres notas. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos? Que los permitidos te irán tanto, aunque sea con poquito. Que uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que es la verdad que uno toca al cielo mientras está pecando? No nos importa si tenemos dueño. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Perdona si te estoy llamando a ti. ¿Por qué será, por 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 qué será. Las fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro olor. Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no brillan, cuando estoy lejos de ti, ya no da luz el sol. Porque cuando estás cerca, veo la vida distinta, porque tú me enseñaste a vivir con amor. Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo, ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perderte, si no puedo tenerte, ya no hay nadie que pueda arrancarte, que pueda borrarte de mí. Cuando estoy lejos de ti, dentro de mí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche, es bonita esa ciudad, para ir de vacaciones. Y el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso, como en la publicidad, con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas a hacer tanto que te fuiste, no te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Me paso el día planeando, nuestro encuentro imaginario. Te besaré, como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo y con la mente, te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Hoy de pronto te esperamos. Mi soledad y yo te besaré, como nadie en este mundo te besó. Yo te amaré con el cuerpo y con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos. Mi soledad y yo. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo con ti. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas, si te quiero, tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas, si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será, si necesito de tus besos, a que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida, y que me dejan sin salida. Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz, que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas, si te quiero, tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo. Y todavía preguntas, si te quiero, tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo. Y todavía preguntas, si te quiero, tú de qué vas, si te quiero. Y es que no ves, que toda mi vida tan solo depende de ti. Cuéntame si otra vez Quieres que te cure una herida Puede ser que lo haré No creas que con eso te libras Cuántas horas pasé, cuánto tiempo esperé Que me mires así como lo ves a él Parecí que fue ayer que me viste caer Que por ti me enredé y eso lo puedo ver Es que ya, ya me cansé de tantas mentiras No quiero que este juego sea mi vida Ya no doy más, no encuentro salida No quiero tener que amarte a escondidas No quiero tener que amarte En mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejará tu suerte Mi camino será mi cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta suerte de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad Hace no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita 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 De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Lo entenderé Muchachita Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Muchachita Qué triste es saber que todo terminó Qué triste es decirle Mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana Mañana Ya será un día muy triste No volverás Porque el sueño de amor Ya sé Ya sé Ya sé Y no volverás Que tengas Ya jamás a mi lado Y mañana Y no volverás Ya será un día muy triste Y no volverás Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Que vivíamos tú y yo Ahora lo has despertado No volverás Ya sé Mírame por favor Aquí estoy con mi dolor Ella dio un paso atrás Un adiós y no queda más Bella, bella el amanecer Solo para mí Bella, belleza de mujer Ella todo me doyó Desde alma hasta la piel Fue mi beso y mi papel Fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me dio su corazón Me dejó la soledad A pleno sol Entiendo mal Si la ves alguna vez Dile que yo la sigo amando Bella, bella el amanecer Aquí estoy tan mal, tan solo Bella, belleza de mujer Ella todo me doyó Ella todo me doyó Desde alma hasta la piel Fue mi beso y mi papel Fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me dio su corazón Oh, 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 oh Sabifen a mi interior Ella todo me doyó itable Un señuelo Hay algo oculto En cada sensación Desaparece Suspechar Pareces descubrir En mi Debilidad Los vestigios De un hogueral Oh, mi corazón Se vuelve pelada Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo Alguna vez Ella lo puede percibir Ya nada puede impedir En mi Tranquilidad Es el curso de las cosas Oh, mi corazón Se vuelve pelador Se abren mis esposas Un suave lástigo Una premonición Y me llaman Llagas de las manos Un dulce paltifor La clave íntima Se van cayendo De mis labios De mis labios Si dijeras que es la última vez Que me dejas aquí Solo Si dijeras que es la última vez Habría una oportunidad Para los dos ¿Cómo te atreves a decir que eres igual? Que no has cambiado Que no has cambiado Para bien o para mal Dices que el tiempo Que has estado lejos No ha dejado huella en el amor Que tienes para mí Sería más fácil No saber nada No saber nada de ti Que estar pensando En todo lo que te di Sería más fácil Olvidarte de una vez Pero regresas a decirme Que quieres volver a mí Si dijeras que es la última vez Que me dejas aquí Solo Si dijeras que es la última vez Habría una oportunidad Para los dos Sé que no quieres ni escucharme Sé que ya todo terminó Yo no quiero hablarte Quiero escribirte una canción Y entonces tendrás que escucharme Y por la radio irás tu voz Tentaré tocarte En tu pequeño corazón Una lágrima tuya Mojará este papel Solo un par de palabras Solo un par de palabras Solo un par de palabras Te diré A placer Puedes tomarte Puedes tomarte El tiempo necesario Que por mi parte Yo estaré esperando El día en que te decidas A volver Y ser feliz Como antes Fuimos Sé muy bien Que como yo Estarás sufriendo a diario La soledad De los amantes Que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Es tan solo la mitad Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te tiene Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no Sea conmigo He aquí mi presencia Pues he prometido Que venía A verte Aunque estuviera afligido Cogiste el camino De la separación Y tu no sabes Como eso afecta Mi corazón Dios mío Ayúdame Y nunca permitas Que mi alma Se destroce Con esta visita Mi mujer No me escucha Estando ahí acostada No me mira No me abraza No me dice nada Culpa tengo yo Por no cumplir Con mis promesas Haciéndote pasar Muchos días De tristeza Porque no me di cuenta Que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento Me quiere matar Hombre al fin Donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen Cuando formo mi relajo Y así sucesivamente Pude perder La gente habla sin parar Sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde Ya escogiste tu decisión Me abandonaste Si así cumpliste Con tu misión Pero yo lucho Para que aunque sea Pueda sentir Y sé muy bien Que es imposible Pero voy a seguir Mis sentimientos Hoy Se inclinan a tu vida Mañana buscaré Un camino a la salida Pues esto me encierra En un círculo vicioso Que me aparta De lo que pudo ser Tan hermoso Me acuerdo Cuando te entregaste A mí Me acuerdo Cómo me aferraba Yo a ti Me acuerdo Cuando estoy soñando En una noche De pasión No me escuchas No me miras Se remuerde En mi corazón Me acuerdo Cuando te entregaste A mí Me acuerdo Cómo me aferraba Yo a ti Me acuerdo De las dos soñando En una noche De pasión No me escuchas No me miras Se remuerde En mi corazón Nos vimos Tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí a atacar Tú me dijiste Diecinueve No quise Desconfiar Pero es que Ni mucho Ni poco No vi de dónde Agarrar Y nos metimos En el coche Mi amigo Tu amiga Tú y yo Te dije Nena Dame un beso Tú contestaste Es que no Empezamos mal Y yo Que creía Que esto era un buen plan Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar En el oper Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo En el oper Se siente en un banco Del andén Y espera que llegue El primer tren Peñando el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que De los sauces Caigan las hojas Piensa en mí Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Se paró Tu reloj infantil Una tarde De plomisa De abril Cuando se fue Tu amante Se marchitó Vento huerto Hasta la última flor Mai ni un sal Si en la calle Ma yo Morar Penel A menudo Me recuerdas A alguien Tu sonrisa La imagino Sin miedo Invadido Invadido Por la ausencia Me devora La impaciencia Me pregunto Si algún día Te veré Ya sé Ya sé Todo de tu vida Y sin embargo No conozco Ni un detalle De ti El teléfono El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Si eres de las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Solo huele a tristeza Huele a soledad En mis ojos perdidos Solo hay humedad Tienes un grande vacío En mi corazón Siento escalofríos De ansiedad ¿Dónde está La otra parte De mi corazón? Ay amor ¿Dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Huele a tristeza Este corazón Sabe a tu ausencia Sabe a dolor Huele a tristeza Este corazón Sabe a dolor No pienso quedarme otra vez Sin hablar ¿Qué tiene de malo perder La razón? Huele a tristeza Lo hago bien Estoy en tus manos No quiero salir Te pido que aprietes Me vas a sentir No hace mal Si quieres subirme Móstrame otro lugar Sin dudar te diré Llévame hasta el final Pero no me dejes Pero no me dejes Sin tu amor Si vos te vas No queda nada Tocame y sobran las palabras Voy 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 a vos Si vos te vas No queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Voy a vos Y poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Voy a vos Si quieres subirme Dime, móstrame a otro lugar, sin dudar te diré, llévame a otro lugar, pero no me dejes sin tu amor. Si vos te vas no queda nada, tócame y sobran las palabras, voy, voy a voy. Si vos te vas no queda nada, me acostumbraste tanto a tu calor, voy a voy. Si vos te vas no queda nada, me acostumbraste tanto a tu calor, voy a voy. Si vos te vas no queda nada, me acostumbraste tanto a tu calor, voy a voy. Me ha dejado en suspenso, me ha robado, no es como yo la pienso, el sentimiento era demasiado intenso y me he quedado. No sé, no sé quién eres, no sé qué serás, no sé qué será de nosotros, lo aprenderemos solo viviendo. Temo por eso esta verdura, ahora que nuestra aventura es una historia ya verdadera, deseo tanto que sea sincera. Lleva afuera, llueve aún más, esta desierta la ciudad, mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti, dentro de mí brilla el sol. Se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo, el día sigue siendo azul, si estamos juntos, no importa nada más. Tanto ruido, tanta soledad, gente que corre sin parar, tras la puerta, ese universo de infinita paz. No siento frío cerca de ti, dentro de mí brilla el sol. No siento frío cerca de ti, dentro de mí brilla el sol. No siento frío cerca de ti, dentro de mí brilla el sol. No sé que todo tuviste, entonces que Me extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. Como te extraño, me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. El dolor es fuerte, lo soporto, porque vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, Me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor y es por ti que calma mi dolor. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Me despierta el corazón en la mañana, puedo ver salir el sol en su mirada. Todo puede suceder cuando se ama. El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha. Y cuelga el sol cuando se marcha. Y cuelgas los ojos en la ventana, oh, y vives de a poco. Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas. Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga. Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos en la ventana y vives de a poco. Me desvela el corazón, la muy ingrata. Ya no sé ni dónde estoy, ni lo que pasa. Algo puede suceder si regresará. Todo tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha. Y cuelgas los ojos en la ventana, oh, y vives de a poco. Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas. Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas, oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga. Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos en la ventana. Y mueres de a poco. Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas. Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas, oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga. Y quieres gritar y gritar y gritar. Y avec mål... Después de esta vez lo que quieras Lienbrudela, Y aquí en el capítulo 3, Gracias. 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 Gracias.